En efecto, estamos en esta sección, elecciones 2014, debate entre los dos candidatos ahora a la alcaldía de Breña. Estamos hablando de uno de los distritos no solamente más poblados, es el segundo más poblado de alta densidad poblacional, sino además naturalmente un distrito tradicional, justamente de la Lima de Siempre, y que ha conocido en los años 20, 30, una expansión, luego ya forma parte de lo que es la Lima tradicional, por así decirlo, y por lo mismo enfrenta, claro, una serie de problemas que van relacionados también con la situación medioambiental, por así decirlo, las viviendas, deficiencias en el recojo de basura, algunos servicios que están colapsando, la contaminación del aire, los ruidos molestos, en fin. Los candidatos son, felizmente, para Breña, candidatos de alta especialización. La señora Teresa Leonor Salazar Alaín, que es abogada, especialista en trabajo social, nació naturalmente en Breña, ha trabajado en la Contraloría, en la Fiscalía de la Nación, en el Seguro Integral de Salud. Y el señor Ángel Alejandro Guapaya, de Solidaridad Nacional, nació cerca de Lima, es un economista, ha tenido estudios en el exterior, además de ser contador, ¿no es cierto?, y ha estudiado gerencia de políticas económicas, en fin, tiene un diploma al respecto, pasantías en varias universidades, en Estados Unidos, en España. Y ha sido regidor de la Municipalidad de Breña en el 97 y 98. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y me alegro, la verdad, que sean ustedes, pues, candidatos de valía, en el sentido de que tienen una formación y una experiencia, que es lo que de alguna manera se está reclamando, un conocimiento y un saber si se puede o no tener una gestión exitosa. Doña Teresa, ¿qué es lo que usted se propondría hacer justamente en términos de gestión en un distrito tan tradicional que, sin embargo, padece problemas precisamente por su antigüedad, en muchos casos? Ante todo, muchas gracias, señor Barras, por esta oportunidad de diálogo y también para que nos escuchen de manera principal los vecinos de Breña. Gracias, señor Barras. Gracias, señor Barras. ¿Qué es lo que se convierte en un aliado de los delincuentes? Aplicaremos también la estrategia de los cuadrantes. Esta es una herramienta aplicada en algunos países latinoamericanos con muy buenos resultados, que permite hacer un patrullaje efectivo no solo del Serenazgo, sino también de la Policía Nacional del Perú. De modo que esta es la tarea primordial, digamos. Así es, y la reorganización del Serenazgo, que es un servicio que se da en muy malas condiciones, no hay una respuesta inmediata, el Serenazgo solo cuenta con tres unidades, que son tres carros antiguos, que no están pues en condiciones de perseguir a un delincuente que se roba un carro del año, ni hay motos, ni bicicletas. Permítame que le haga la pregunta también al señor Ángelo Alejandro Buguapaya. ¿Por dónde comenzar? ¿Cuál es la prioridad de su gestión? Sí, si bien es probable. Primero agradecerle la oportunidad, señor Vargas, de tenernos aquí, y agradecer también a nuestro presidente y líder de nuestro partido, Luis Castañeda López, y por ende llegar a nuestros vecinos de Breña. En primer lugar, de acuerdo a las estadísticas que se han llevado a cabo y a las encuestas, el principal problema que tiene el distrito de Breña es la inseguridad ciudadana que tenemos actualmente. Y para ello nosotros, como Solidaridad Nacional, vamos a mejorar la seguridad ciudadana porque actualmente en las calles de casi todo el distrito y los puntos críticos son Chamaya, Parecoto, Orbegoso, Xambamba, son calles desoladas y donde falta iluminación. Pero nosotros vamos a colocar no solamente las cámaras de video, pero tienen que ir con cámaras de video y altavoces para persuadir a los ladrones que constantemente nos acechan. Con unidades móviles, con unidades motorizadas especialmente, y una vigilancia constante las 24 horas del día, que como hoy no tenemos la oportunidad de tenerlo. Sin embargo, es importante decir que los serenos deben ser capacitados, porque socialmente, psicológicamente, evaluarlos. Eso es muy importante para poder tener un serenazo excelente. Lógicamente también con los centros de monitoreo, que son muy importantes. Yo iba a insistir un poquito en justamente el tema urbano, que es muy complejo. En general, en muchos distritos se vive eso. Bueno, en Breña, tengo la impresión, en realidad, tenemos primero un problema de congestión de tránsito muy fuerte. Tenemos muy malas pistas. Y también hay este proceso que está viviendo toda la ciudad de Lima, es decir, construcciones nuevas, que en verdad reemplazan viviendas antiguas, etcétera, pero que también suponen que se necesita una adecuación, una correlación, por ejemplo, con jardines, espacios para, en fin, la convivencia pública, que no sea todo, sembrar cemento y edificios muy altos. En otras palabras, en términos de desarrollo urbano, ¿qué pensarían ustedes hacer? Teresa Leonor Salazar. Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, Breña es un distrito pequeño y la única oportunidad que tiene de crecer es simplemente de manera vertical, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Si hay algún progreso hoy en Breña es simplemente por la empresa privada, no porque sea un resultado de una buena gestión municipal en estos últimos años. O sea, ¿no ha habido una buena reglamentación? ¿A qué se refiere? No ha habido un impulso. Me refiero en general a la gestión. Y como usted sabe, don Raúl, ayer los medios de comunicación nos han informado, tanto la prensa escrita como los medios de comunicación, la radio, TV, cómo el actual alcalde ha incrementado sus ingresos en un 873%, perdón, sí, efectivamente, su patrimonio, ¿no? Entonces, parece que el único que ha progresado es el actual alcalde que quiere reelegirse. Nosotros ese tipo de personas realmente no queremos en Breña. Breña necesita que se haga un cambio total, un cambio radical con personas que realmente enaltezcan la función pública y no que tengan cuestionamientos como el que he señalado a lo largo de su vida profesional o política. El problema que se está generando, bueno, también con la falta de áreas libres no tenemos realmente parques, jardines, y por eso es que nosotros vamos a impulsar los jardines, estos aéreos, los biohuertos. Tenemos que recuperar también nuestro vivero municipal. Tenemos un local que hoy es un local donde se acopia basura y eso es algo que se debe de volver a una fuente para que los vecinos vayan y se provean de plantas, de matitas, como para que los tengan en casa. Entonces, de la ciudad y cómo favorecerla. El tema de los verdes y luego en realidad cuando yo hacía referencia a las construcciones, efectivamente, como nos ha dicho la señora Teresa Leonor, es uno de los factores que ha permitido también el crecimiento y desarrollo del distrito. Pero, claro, la función vigilante de la municipalidad al respecto también es útil. Es decir, que no se exagere, en fin, como está pasando en varios otros distritos, en construir por construir. Así es. A ver, díganos un poco cuál es su impresión y a ese respecto, ¿qué imagina usted que haría, Ángela Alejandra? Con relación al crecimiento demográfico de nuestro distrito, es cierto, se están construyendo muchos edificios, Breña está creciendo verticalmente, pero lo que no se han puesto a pensar es que en algún momento van a colapsar las vías troncales de agua y desagüe. Así es. Porque estamos creciendo provacionalmente. Sin embargo, nosotros tenemos que, desde el momento que entremos a trabajar en el distrito, lo primero que vamos a hacer es contactarnos con CEDAPAL, con esa institución que verifique bien el estado en que se encuentren todos estos conductos, porque Breña tiene 65 años y, lógicamente, va a colapsar desde el momento que viene este crecimiento. Primer punto. Segundo punto. Es importante establecer los pisos, la cantidad de pisos que se van a construir en el distrito de Breña, en los edificios que se construyen, porque no podemos permitir que de la noche a la mañana estén dando licencias para 20, 18, 15 pisos, cuando realmente no se ha hecho el estudio correspondiente. Pero lo más importante para nuestro distrito es que los vecinos vamos a darle una orientación de la titulación de los predios, porque Breña realmente tiene un problema de titulación. Por lo tanto, nosotros vamos a darle la oportunidad de asesorarlos en titular sus viviendas, contar con sus papeles en regla. Además, es importante también que las construcciones deban tener la supervisión debida para poder construir. De acuerdo. Bueno, pues, justamente esta es un área interesante. Vamos ahora a ingresar un poco a otro tema que tiene que ver, en realidad, con las pistas y con la formalización, que ya lo ha mencionado usted, justamente, Ángel Alejandro, pero la comercialización, sobre todo la formalización en el comercio. ¿Cómo va el sistema de mercados? ¿Cómo va todo lo que es? En general, la ciudad de Lima está padeciendo de que crece, pero no es una ciudad que esté creciendo al servicio del ciudadano, necesariamente. El ciudadano lo que necesita es áreas verdes, necesita mercados, necesita pistas, necesita saneamiento, necesita la confianza de saber que está viviendo en una comunidad integrada, segura. Y entonces, la capacidad del alcalde tiene que reflejar un poco eso, tener una vocación, demostrar que tiene una vocación de servicio, ¿no es cierto? A ver, en términos de mercados, en términos de pistas, en términos de cosas concretas, ¿qué piensa Teresa Leonor que debería poder emprenderse? Bueno, el problema de las veredas, las pistas, eso es algo generalizado en todo el distrito, lamentablemente. En estas últimas décadas no se ha hecho absolutamente nada y ese es un problema que lo vemos en cualquier sitio, ya sea en el centro, en cualquiera de los extremos del distrito. Usted conversa con un vecino de a pie y lo primero que le va a decir, el problema de las pistas, ni siquiera hay esos accesos para las personas con alguna discapacidad. Nosotros vamos a hacer una programación, porque no vamos a poder hacerlo esto ni siquiera en un solo periodo, don Raúl. No, eso no lo haría, claro. Así es. Y esto es algo que tiene que obedecer a una programación de manera tal de que vayamos cubriendo las diferentes vías y como usted ha dicho, nosotros en Breña también tenemos algunas vías que son de alto tránsito, porque Breña sirve de enlace no solo a Lima, al Callao, sino también a muchos distritos y está en realidad en una situación estratégica. La avenida Tingo María, digo. Claro, la avenida Tingo María y no solo la avenida Arica, la avenida Venezuela, la avenida Bolivia, en la avenida Arica ahora se forma una congestión vehicular desde la altura del colegio Lasalle, en horas punta, es terrible la cantidad de tiempo que uno se demora en llegar. Claro, ahí en realidad también hay que tener mucha coordinación, pues tanto con la policía como con Lima Metropolitano. Así es, exacto, porque son vías que precisamente le corresponde a Lima regular y que nosotros tenemos que hacer un trabajo coordinado con Lima, porque bueno, en cuestión de transporte a nosotros como gobierno distrital nos corresponde ver y regular el otorgamiento de las licencias para los vehículos de menor… De transporte público. Sí, pero a los mototaxis, básicamente, ¿no? Así es, ¿no? Los mototaxis, vehículos menores. No, los vehículos menores, exacto. El señor Ángel Alejandro Buz. Bueno, en realidad, en primer lugar, con respecto al transporte, definitivamente debe haber una correlación y coordinación con Lima Metropolitana y el Ministerio de Transportes, porque no podemos permitir que siga el transporte pesado por la avenida Arica, por ejemplo, cuando en horas puntas es un atolladero. La avenida Venezuela hay que parcharla definitivamente por los constantes deterioros que tienen las pistas y porque realmente el transporte pesado constantemente llega a estas avenidas. Por lo tanto, si bien es cierto, deben tener un horario, hoy tanto el día como la noche pasan por esas avenidas. Es por ello que tenemos el deterioro de pistas y veredas y nosotros vamos a reactivar el trabajo que se viene haciendo con respecto al parchado de pistas, la recomposición de, digamos, de todo el aspecto vehicular. Es importante porque nosotros, hay muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, que se caen en las avenidas. Y algo más trascendental es de que los rompemuelles no son hechos técnicamente, ya son rompecarros. Entonces, todo eso corresponde a un cronograma de trabajo y de hacer realmente nuevas estructuras de pistas y veredas. Por lo tanto... El tiempo nos va ganando. Palabras finales, muy breves. ¿Cuál es el símbolo? En fin. Ya, muy bien. Bueno, ante todo... De esa de honor, Salazar Alain. Quiero que los vecinos de Breña, de manera especial, sepan que me comprometo a solucionar los problemas que tiene nuestro distrito. Tiene que haber un cambio radical, un cambio total. Eso es lo que están pidiendo actualmente los vecinos. Y confiemos de que esa confianza la depositen en nosotros, en el PPC, marcando el próximo 5 de octubre los dos mapas. El mapa del Perú, el mapa del PPC, porque es la única forma como Breña va a ganar. Nosotros les ofrecemos un equipo humano muy comprometido, que no tenemos ningún tipo de cuestionamientos y que estamos dispuestos a trabajar. Nosotros, particularmente a los vecinos, quiero que sepan que nos vamos a preocupar también por la salud, porque vamos a adquirir dos ambulancias para que tengan el servicio gratuito todos los vecinos. Además, la construcción... Solamente es una despedida, mi querido amigo. De la Torre Municipal. Bueno, este 5 de octubre, no se olviden, queridos vecinos, el sol de solidaridad va a brillar en Breña, porque tenemos un equipo de trabajo con mucha experiencia, con Lucho Castañeda en Lima y Ángel Bu en Breña. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. A usted la gracias, don Raúl. Mucha cariño por Breña y naturalmente deseo que sea un distrito que mejore grandemente. Gracias. Y soy seguro que con especialistas como ustedes, pues se llegará lejos. Así que mucha suerte. Gracias, don Raúl. Muchas gracias. Son las 10 en punto de la mañana. Nos vamos hasta el día de mañana, en el que vamos a estar naturalmente centrados en el tema de la comida, pero también siempre la política, eso no se puede dejar así nomás. ¡Gracias!